Yo soy como el fracaso total del mundo El canto frente al mismo Satanás Dialoga con la ciencia tremenda de los muertos Y mi dolor chorrea de sangre la ciudad Aún mis días son restos de noces muebles viejos Anoche Dios lloraba entre mundos que van así Mi niña sonos, tú dices me quiero Cuando hablas con tu Pablo sin oírme jamás El hombre y la mujer tienen olor a tumbar El cuerpo se me cae sobre la tierra bruta Lo mismo que el ataúd rojo del infeliz Lo mismo que el ataúd rojo del infeliz Enemigo total, aullo por los barrios Un espanto más bárbaro, más bárbaro, más bárbaro Que el hijo de siempre nos botamos a morir Que el hijo de siempre nos botamos a morir Más bárbaro, más bárbaro, más bárbaro Más bárbaro, más bárbaro, más bárbaro Anoche Dios lloraba entre mundos que van así Mi niña sonos, tú dices me quiero Cuando hablas con tu Pablo sin oírme jamás Yo soy como el fracaso Total del mundo Gracias por ver el video